Buenos días, hoy es viernes 8 de febrero del año 2003 y les preparamos una gran jornada de muchas noticias Caracol para comenzar el día bien informado, si usted se... ¿de qué se ríe Juan? Porque estoy muy contento este viernes, o sea que los viernes siempre aquí en Noticias Caracol Bueno, mañana muy fría, ¿no? Llovió toda la noche en Bogotá Hay fría, ha llovido, ¿no? Desde ayer, antier, toda esta semana en la capital del país Pero bueno, nos estamos calentando acá con un cafecito delicioso Con un café muy rico y con un ambiente previo espectacular para el carnaval de Barranquilla Mañana con ese gran desfile por la batalla de flores al que usted va a ir Vamos a carnavaliar a Barranquilla, la verdad Con todo el canal Caracol vamos a estar allá presentes precisamente para disfrutar de esa magnífica fiesta Pero es momento de arrancar con las noticias y una agenda muy completa en materia informativa Un atentado terrorista en Neiva que deja decenas de casas afectadas El drama por el choque de dos buses articulados de Transmilenio Los nuevos detalles del caso de un joven policía muerto en Bogotá Y otro policía señalado de ser atracador y que estuvo a punto de ser linchado Son los temas que marcan precisamente nuestra agenda informativa Sí señor, tenemos reportes en vivo y vamos a comenzar con nuestro compañero Eduard Porras aquí en Bogotá ¿Qué pasó mientras todos dormíamos? Eduard Luz Helena, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol Comenzamos con un aparatoso choque que se registró en el suroccidente de la capital Dos transmilenios se estrellaron en la carrera 71 con Avenida de las Américas Siete personas resultaron lesionadas y uno de los conductores por varios minutos Quedó atrapado en su propio vehículo Hasta allí llegaron por lo menos cinco máquinas del cuerpo oficial de bomberos Y la cámara del ojo de la noche para contarles todo lo que ocurrió Este es el momento en que los bomberos de Bogotá y los médicos de la Secretaría de Salud Rescatan al conductor de un transmilenio que por varios minutos quedó atrapado dentro del articulado El choque ocurrió frente a la estación Mundo Aventura en la carrera 71 con Avenida de las Américas En el occidente de Bogotá Un transmilenio que va en tránsito libre choca contra uno que se encontraba dejando unos pasajeros Dicen algunas personas que vieron el accidente que el conductor del transmilenio que terminó en el separador No midió la frenada y al intentar cambiar de carril chocó el otro articulado Lamentablemente del hecho resultan seis pasajeros levemente heridos todos con trauma cervical Y el conductor del transmilenio que ocasiona el incidente queda atrapado dentro del mismo Seis personas resultaron heridas en este accidente Cinco de ellas fueron remitidas a esta, a la clínica de Occidente Uno más se encuentra en la clínica Colombia Minutos más tarde el conductor del otro transmilenio fue remitido a un centro asistencial por un fuerte dolor de cabeza Ayer casi a la 1 y 30 de la mañana o mejor hoy Se presentó otro incendio en un parqueadero y 24 horas después que ocurriera otro incendio en un parqueadero Pero en el sur de la capital del país A esta madrugada llegamos en el momento que las llamas consumían tres vehículos Llegaron los bomberos oficiales pero más adelante les voy a contar detalles de lo que ocurrió con este incendio Que le sirve a ser algo que no quedó, no dejó personas heridas pero sí daños materiales Eduard, ¿qué se sabe antes de despedirlo del caso del uniformado muerto en una estación de policía en Bogotá? ¿En hechos confusos todavía? Pues Juan Diego le cuento que ayer fue la audiencia de imputación de cargos en la URI de Ciudad Bolívar Dice la fiscalía precisamente que no fue un hecho accidental como inicialmente se estaba hablando Sino que fue un homicidio luego que se presentara una discusión entre el patrullero que falleció Que al parecer tomó un dominó de una mesa De allí comenzó una discusión y el otro auxiliar que tenía un arma de fuego le disparó y falleció Por esto el auxiliar capturado fue trasladado a un centro penitenciario Vamos a ver lo que ha ocurrido con este penoso hecho que dejó a un auxiliar de la policía muerto El patrullero Jorge Esteban Flores Carvajal perdió la vida de un disparo Propinado por su compañero Kevin Rodrigo García En la estación de policía Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá Según la fiscalía, Flores y García discutieron luego de un juego de dominó Y esta reña terminó con la muerte del patrullero García, a quien la fiscalía le imputó el delito de homicidio simple No lo aceptó y fue enviado a la cárcel por un juez de garantías de la URI de Tunguelito Don Eliezer, padre del patrullero, recordó la última vez que habló con su hijo Se despidió de mi papá, voy a acostarme a descansar que estoy cansado Entonces, para seguir turno ahora, ya listo mi hijo Por ahí, eso de las nueve o nueve y media de la noche que nos dijeron Una lamentable noticia que había tenido un accidente Que el compañero manipulando el fusil se le había disparado el arma causándole la muerte El patrullero será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Facatativá Más adelante les voy a contar del estado de salud del conductor de Transmilenio Que quedó atrapado dentro del articulado Y además más detalles del incendio que ocurrió dentro de un parqueadero en el norte de Bogotá Bueno, Eduardo, en minuticos vamos a regresar con usted Miren, en medio de la polémica por el vertimiento de carbón por parte de la multinacional Drummond Noticias Caracol conoció un informe de la Contraloría General En el que se hacen serios cuestionamientos a los cuatro puertos por los que se exporta ese mineral El informe de la Contraloría deja al descubierto que el transporte y embarque de carbón Por los cuatro puertos ubicados en Santa Marta y Ciénaga no es seguro Y evidencia graves fallas que atentan contra el medio ambiente Veamos Bandas transportadoras Según la Contraloría, la banda transportadora en Puerto Prodeco y Puerto Vale Se encuentra descubierta en su mayoría Por lo cual hay gran pérdida de material particulado Teniendo en cuenta las altas temperaturas y la fuerza de los vientos de la zona El potencial de pérdida es muy alto Cargue de barcazas Según la Contraloría, las pilas de cargue superan el límite o el borde de las barcazas Durante este procedimiento, se observan pérdidas de material sobre las barcazas que caen directamente al mar Calidad del aire Los investigadores descubrieron que la red de monitoreo, control y vigilancia de calidad de aire No opera correctamente Y sus datos son erróneos En Puerto Drummond se encontró que la estación se encuentra inmersa en una matriz de bosque y cultivos de mango Pero no solo eso Se evidenció que algunas estaciones de calidad de aire son manipulables por operarios de los puertos Entretanto, el ministro de Minas, Federico Rengifo Reveló que el actual sistema de embarque de la Drummond a través de barcazas cambiará próximamente La empresa tiene que terminar de hacer los esfuerzos para que el cargue directo se pueda hacer directamente Como lo dice la ley, a partir de enero del 2014 Por su parte, a través de un comunicado, la Drummond se pronunció sobre la sanción temporal que le impide el cargue de carbón a través de barcazas Realizará una revisión cuidadosa y actualizará su plan de contingencia para someterlo a aprobación De la autoridad ambiental y posterior socialización Según lo ordena la resolución La Drummond es la segunda mayor productora de carbón de exportación del país Después de carbones del cerrejón La multinacional Drummond suspendió el embarque de carbón en cumplimiento de la medida impuesta Por la autoridad ambiental que investiga un vertimiento del mineral al mar Los ambientalistas y pescadores del Magdalena se declararon preocupados por lo sucedido Ningún movimiento de carga, como se observa en estas imágenes, registró el puerto de la multinacional Drummond Empresa a la que la autoridad ambiental ordenó suspender los embarques de carbón debido a la caída del mineral al mar Ocurrido el pasado 13 de enero La medida fue bien recibida por los pescadores de la zona Hay contaminación aquí en todas las playas de Playa Salguero, Rodadero Sur Para la doctora en Biología, Sandra Villardi, la caída del carbón al mar es muy grave Y la recuperación de la fauna marina tardará muchos años Lo que va a hacer el carbón es inactivar todos los procesos biológicos De respiración, de fotosíntesis, de alimentación en ese suelo marino Por su parte del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Informó que en un mes se conocerán los resultados de los estudios para evaluar los impactos Nosotros ya hicimos una primera evaluación preliminar Esa información se le entrega a la autoridad ambiental para que empiece ahora el expediente Empiece los procesos administrativos La suspensión del embarque de carbón se extenderá hasta que la empresa presente un plan de contingencia Y este sea aprobado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales Y mientras esto ocurre con la exportación de carbón por parte de la Drummond Por el puerto de Santa Marta, otra multinacional de carbón registra un conflicto laboral Los trabajadores de la compañía Cerrejón que explota en La Guajira Una de las minas de carbón más grandes de todo el mundo Se fueron a la huelga desde ayer a las 3 de la tarde De nada sirvió la mediación del ministro de Trabajo Rafael Pardo Ni de otros altos funcionarios del gobierno Luego de tres meses de negociaciones sin un acuerdo El sindicato del Cerrejón optó por el camino de la huelga El hecho afectará la totalidad de actividades Cerrejón cierra sus puertas No hay actividad de producción, no hay actividad de explotación No hay actividad de cargue, ni de transporte, ni siquiera actividad administrativa Esa parálisis no es de poca monta Si se tiene en cuenta que en esta mina a cielo abierto La más grande del mundo Se producen diariamente 100 mil toneladas de carbón Y es uno de los mayores empleadores del país Las pérdidas derivadas para la región se estiman en 5 mil millones de pesos diarios Pero además deja a 10 mil trabajadores con los brazos cruzados Todos los trabajadores del Cerrejón por la ausencia de una prestación de un servicio Dejamos de recibir un ingreso Por ley la huelga puede durar hasta 60 días Tras los cuales deben reiniciarse todas las actividades Y dejar el pliego de peticiones del sindicato en manos de un tribunal de arbitramento 6.36 minutos de la mañana Y atención que una niña de 3 años resultó herida por la explosión de un artefacto En el barrio Pozo Azul de Neiva En el departamento del Huila Donde nos vamos precisamente en vivo Para hablar con nuestro corresponsal Edgar Donoso Edgar, usted nos tiene todo el reporte ¿Qué es lo último? Bueno Juan Diego, les contamos Que lo último es que las autoridades están investigando Realmente ¿Quiénes fueron los que perpetraron este hecho? La motobomba que explotó en la noche anterior Pues alertó a toda la ciudadanía Porque se escuchó prácticamente en toda la ciudad Visitamos el lugar y esto fue lo que encontramos Hacia la medianoche La detonación estremeció al barrio Pozo Azul En el sur de Neiva Se presenta un hecho terrorista en la ciudad de Neiva Con la activación de un artefacto explosivo Que al parecer estaba ubicado en una motocicleta Y fue traído a este lugar Estos son fragmentos del vehículo Que según la policía estaba cargado de explosivos Según testigos, dos hombres dejaron la motocicleta abandonada Estábamos ahí un rato Y que iban a traer los perros anti explosivos Y que iban a verificar Cuando estábamos allá afuera Y la gente decía No, eso no es una bomba Esos dos ladrones que dejaron la moto ahí Cuando estábamos ahí Cuando se sintió la explosión Pero muy fuerte, muy duro En el hecho, una menor de edad resultó herida Tenemos en este momento una menor de tres años Que vive en una residencia Y por la misma explosión de la onda Entonces uno de los virios lesionó su carita Según el censo inicial de la defensa civil 30 viviendas fueron afectadas por la onda expansiva En la casa pasó que me la dejó sin techo Y todos los enseres también se dañaron La policía investiga la cantidad y tipo de explosivo utilizado Y si fue la guerrilla la FARC o delincuencia común Quienes realizaron el atentado En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol Los habitantes del sector piden la ayuda del gobierno nacional Para poder superar este hecho Desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol Pues Edgar, esto en Neiva Pero en Leiva, Nariño Fueron abatidos en las últimas horas Dos guerrilleros de las FARC En la acción hallaron un campamento Y se decomisó además abundante material de guerra Mientras tanto En una vía que conduce de la zona rural De Ipiales a la población de Urbina En Ecuador El ejército tuvo que activar controladamente Un flotobomba Abandonado por guerrilleros de las FARC Son los responsables De una serie de asesinatos selectivos Que se han presentado en el municipio de Leima Son los responsables De la voladura de unas torres De los ataques ahí sobre La vía Panamericana En este sector Vuelve y juega Hoy se cumplen ocho días de parálisis Del transporte en Chocó Por las amenazas de las FARC Hay preocupación entre los comerciantes Del municipio de Tado Porque ya se registra escasez de alimentos Y combustible Noticias Caracol Visitó la zona Con las puertas cerradas Permanecen varios negocios En Tado, Chocó Debido a las parálisis del transporte Por las amenazas de las FARC En algunos establecimientos Ya casi no se consiguen alimentos Ahorita no hay nada Miren Ahí como usted mira El mesón está limpio Lo único que hay Unas cuatro naranjas No hay más Otros negocios han tenido suerte Por ejemplo A este local de venta de legumbres Llegó un camión Que se desplazó Pese a las amenazas Del grupo guerrillero Por la vía Quibdó Pereira Pues por ahora llegó Un poquito de verdura Y que ahí También un arriesgado Se alcanzó a pasar Y siempre hay Un buen poquito de verdura Al no poder movilizarse A algún lugar dentro Y fuera del Chocó Los habitantes de esta población Dicen Sentirse secuestrados Todo, todo Nos sentimos por todos Maniatados Acá en el municipio de Trabajo En un consejo de seguridad Se anunciaron nuevas medidas Para enfrentar la parálisis Colocar dos vehículos Cisternas En Quibdó De tal forma que No haya desabastecimiento De combustible De otro Ubicar unos vehículos En Rizaralda Concretamente en Pereira Camiones A orden de los alcaldes Para que traigan Abastecimiento Sobre todo De bebidas frescos En las próximas horas Se realizará una marcha En contra de las FARC En Quibdó Hoy el gobierno nacional Y las FARC Se sientan nuevamente En la mesa de negociaciones Carlos Barragán Nuestro enviado especial A La Habana, Cuba Nos envió el siguiente informe Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Se reanudan aquí en La Habana Los diálogos de paz Entre el gobierno nacional Y la guerrilla de las FARC La mecánica que tendremos A partir de este momento Serán tres días De intenso trabajo Es decir, viernes, sábado Y domingo Laborando permanentemente Desde las ocho de la mañana Hasta el mediodía Con receso Al mediodía Para tomar un almuerzo Y si se cita nuevamente Las partes Lo harían en las horas De la tarde Pero por lo general En este ciclo No han trabajado Sino en las horas De la mañana Al final del ciclo Se dará una rueda de prensa Una por parte del gobierno Otra por parte de las FARC Y se dará como concluido Este quinto ciclo Que tiene Como elemento fundamental Esa propuesta Que en las últimas horas Entregó A la mesa de trabajo La guerrilla de las FARC Y que tiene que ver Con los puntos básicos Consideran ellos De reordenamiento Territorial y ambiental Del país Es la información Que por ahora Les entrego desde La Habana Carlos Eduardo Barragán Rosso Noticias Caracol El respaldo Al proceso de paz Entre el gobierno Y las FARC Sigue creciendo En las últimas horas La iglesia católica Anunció que acompaña Totalmente la iniciativa Del presidente Juan Manuel Santos Y que adelantará Una cruzada nacional Para que el diálogo Sea apoyado En todos los rincones Del país Los obispos del país Anunciaron un respaldo Total al proceso De paz con las FARC El respaldo De parte nuestra Es absolutamente Unánime Nosotros los obispos Del país Y por lo tanto Todos nuestros sacerdotes Y todos los fieles Que están trabajando Activamente En el campo De la evangelización El presidente De la conferencia Episcopal Monseñor Rubén Salazar Se mostró optimista Frente a los diálogos Se tiene la impresión Real De que los diálogos En La Habana Están avanzando Se está logrando Dialogar de verdad Y el señor presidente Tiene la esperanza De que se llegue Muy pronto A acuerdos Que pongan fin Definitivamente Al conflicto armado Y dejó claro El papel de la iglesia Yo pienso que la iglesia No tiene campo En la mesa de diálogo Entre las FARC Y el gobierno Yo eso lo he explicado Muchas veces Porque nosotros No somos Ni gobierno Ni FARC Agregó Que ahora la tarea De la iglesia Será socializar Y buscar el apoyo Nacional Al proceso de paz Una mortandad De peces Se presentó En la represa De Betania Esto es en el Huila Las autoridades ambientales Estiman que hay Más de 300 toneladas De peces muertos Debido a la falta De oxígeno En este embalse Miles de peces muertos Se observan En varios criaderos Ubicados dentro De la represa De Betania El bajo nivel De las aguas Las altas temperaturas Y la sobrepoblación Provocaron escasez De oxígeno Lo que originó La mortandad Explica el secretario De agricultura Del Huila Luis Alfonso Barragán Alrededor de unas 300 toneladas Se afectaron En principalmente Cinco de empresas Que están allí En Bolquetas y Canecas Las empresas piscícolas Sacan los peces muertos Llevamos como tres días Vamos para cuatro días ya Me hago dos viajes En el día ¿Y cuántas toneladas Le caben a su Bolquetas? Aproximadamente De 24 a 25 toneladas Esta es la cantidad De pescados Que ya se han muerto En tan solo Uno de los saulones 300 toneladas De peces Fueron los que murieron Los peces Están siendo Enterrados Para evitar Contaminación Proceso Que es Inpeccionado Por las autoridades Ambientales La labor De la retirada De los peces Muertos De la represa De Betania Durará por lo menos Tres días más Desde el municipio De Yaguará Edgar Donoso Noticias Caracol En minutos Les tenemos Nuevo reporte Desde Neiva Por el atentado Terrorista Que ocurrió Hacia la medianoche Edgar Donoso Nos cuenta Nuevos detalles De la explosión Que dejó Una niña De tres años Herida Y daños En unas 30 casas Pánico Tenemos Nuevo reporte De nuestro ojo De la noche Eduard Porras Quien en menos De 24 horas Registró otro incendio En un parqueadero De Bogotá Esta vez fue en el norte Y la conflagración Acabó con tres vehículos Y en Cali Nuestro ojo De la noche Registró El ataque Con ácido Que sufrió Una joven De 27 años En pleno centro De esa ciudad Un hombre Le lanzó El químico En el cuerpo Y huyó En una motocicleta Los detalles De esta historia Los tiene Yanyo Díaz En los próximos minutos El secretario De salud De Bogotá Guillermo Alfonso Jaramillo Dará a conocer Los resultados De la investigación Que durante cuatro meses Realizó la entidad Por la muerte De la menor De 11 meses Ocurrida en octubre pasado En la clínica CAFAM El informe Será entregado En la EPS Famisanar A la que pertenece La clínica Escuchen ahora Esta historia Un policía Que por su labor Debía estar Combatiendo La delincuencia Fue sorprendido Por la comunidad Cuando asaltaba A una mujer La comunidad Lo persiguió Y estuvo a punto De arremeter contra él El caso se registró En una población De Cundinamarca Habitantes de Cachipay En Cundinamarca Registraron con sorpresa E indignación El momento en que Un policía Que acababa de atracar A una comerciante Se escondió En esta vivienda Para evitar ser golpeado Por la comunidad Lo logran coger Y cuando le quitan El casco Las gafas Y todo Se dan cuenta Que es uno De nuestros agentes De la policía Noticias Caracol Visitó la población Y comprobó Que el ladrón Es un policía Activo Que se encontraba De vacaciones Al momento del hurto Esperar pues Que se arrepienta Y pues que le pida Perdón públicamente A Cachipay Por lo que hizo El comandante Del distrito 3 De la policía De Cundinamarca Señaló que el hecho Es materia de investigación Tenía el dinero El cual fue recuperado Asimismo se le encontró Un arma de fuego Se investiga Si el uniformado Tuvo o no Participación En una serie De atracos ocurridos Durante los últimos meses A comerciantes De la localidad 6.46 minutos De la mañana En Cali Nuestro ojo De la noche Recorrió las calles De la capital Del valle Y registró Un nuevo Y lamentable Ataque con ácido Contra una mujer En pleno centro De la ciudad Vamos a ir con Yanio Díaz Para que nos diga Yanio Que fue lo que pasó Buenos días Juan Diego Buenos días Pues según Los testigos Que estaban Ahí en esa zona En el centro De la ciudad Pues ellos nos dicen Que la mujer Acababa de bajar De un bus Y se disponía A ir hacia Un casino Un reconocido casino De la ciudad Que queda en ese mismo Sector En ese momento Un hombre llegó Y le lanzó Aparentemente Un ácido Era un químico Y posteriormente Huyó en una motocicleta Ella llegó hasta Un lugar de comidas Ambulantes Donde las personas Le prestaron auxilio Y posteriormente En una patrulla De la policía Fue llevada A la clínica Personas que se encontraban Cerca al lugar Donde ocurrió la agresión Relataron los angustiosos Momentos En que una joven De 27 años Llegó pidiendo auxilio Luego de ser atacada Por un hombre Que al parecer Le lanzó ácido Y luego huyó En una motocicleta Llega desde el lado De esa esquina Llegó corriendo Y pedía auxilio Toda desesperada Este es el lugar Donde llega la joven Después de ser atacada Con ácido En este pasaje Aquí varias personas Le brindan ayuda Le aplican Un poco de agua Minutos más tarde Un grupo de la policía La lleva en su vehículo Hasta la clínica Las personas Que habían en el sitio Pues trataron de auxiliarla De pedir ayuda De auxiliarla Lo más que pudieron Le echaron agua Llamaron pues Unos oficiales Que habían por ahí Y la ayudaron En esta patrulla De la policía La mujer llegó Hasta la clínica Versalles En el norte de la ciudad Donde inmediatamente Recibió ayuda Según información De sus familiares Aunque el químico No le cayó en su rostro Si causó heridas En varias partes De su cuerpo La ciudadanía Rechazó este acto De violencia No pues es la brutalidad De los depravados Amigos Lo único que se le puede pedir A la autoridad Es que tome medidas Sobre el asunto Porque no es No es el primer caso Directivas de la clínica Informaron que en las próximas horas Se entregará un reporte De la evolución Del estado médico De la mujer Hace pocos minutos La mujer fue dada de alta De igual forma Ella y su familia Evitaron dar declaraciones A los medios de comunicación Por cuestión de temor Hasta el momento La policía No ha entregado un reporte De si hay capturas O de qué se trató Este ataque con ácido Ella ya fue dada de alta Y nosotros seguiremos esperando Entonces Un reporte Por parte de la policía Acerca de este hecho de violencia Así es Yany Muchas gracias Por esa información Que no quisiéramos registrar Aquí en Noticias Caracol Pero es lo que está sucediendo En el país La policía reveló Que los dos alemanes Secuestrados por el ELN Fueron plagiados Hace tres meses En Norte de Santander El anuncio fue hecho Por el director Del GAULA De la policía General Humberto Guatibonza Quien aseguró Que la información Se mantuvo en reserva Por un acuerdo Con el gobierno alemán De acuerdo con el oficial Para garantizar La vida Y la integridad física De los turistas De 69 y 70 años El general además Reveló la identidad Del responsable De este secuestro Alias Camarote Que es la persona Que los secuestró Del Frente de Guerra Nororiental Se comunica con Alias Breymar Que es su jefe inmediato Para informarle Que tiene A dos alemanes Secuestrados Y que cree Que son Empleados O trabajadores De Copetol Y estas imágenes Muestran el momento En el que las autoridades Trasladan los cuerpos De dos extranjeros Que fueron hallados Por pescadores En una lancha En Ciénaga Magdalena Entre las pertenencias De los fallecidos Fue encontrada También una cédula De ciudadanía De Santa Lucía Isla de las Antillas Los cuerpos Permanecen en Medicina Legal De Barranquilla Para confirmar Las identidades Y causas De sus muertes En las últimas horas Fue capturado En el sur de Cali Un cabecilla De la banda criminal Los Urabeños El operativo Se realizó En una exclusiva Vivienda Del sur De esa ciudad Allí la policía Logró capturar A Alexander Zúñiga Alias El Viejo De 37 años Señalado por las autoridades De 15 homicidios Según Las autoridades Alias El Viejo Logró escapar De varios De los operativos Que se realizaron En el departamento Del Valle Sin embargo Luego de seis meses De seguimiento Se logró Su captura El cabecilla De la banda criminal De los surabeños Aquí en Cali Tiene una trayectoria Criminal De varios años Y también Se encuentra Sindicado De la comisión De diversos delitos Entre ellos El homicidio Más de 15 homicidios Aquí en la ciudad De Cali A unos días De que se cumpla El primer año De la muerte De dos colombianos A manos de policías En Aruba La cancillería De nuestro país Sigue esperando Respuestas Sobre ese crimen En los últimos meses La cancillería Le reclamó Al gobierno De Aruba Que no se hubiera Dado a conocer De manera oficial El acta De los hechos Pues aseguran Que las conclusiones Presentadas Fueron confusas E imprecisas El 22 de febrero De 2012 Autoridades De ese país Dispararon Más de 60 veces Contra Benjamín Castro Aguirre Y Alcides Francisco Peralta Pereira Supuestos sospechosos En ese entonces De tráfico De drogas En las últimas horas Se presentó Una emergencia En el colegio San José Norte En Bogotá Parte de un muro Que rodea La institución Colapsó La estructura Que tiene aproximadamente 50 años De construcción Se vino abajo Por falta De mantenimiento Hoy Habrá clases Normalmente Pero el paso Será restringido Y las aulas cercanas No podrán ser utilizadas Hasta que se reconstruyan El muro El colapso No provocó Heridos Vamos a ubicar Los niños En las aulas De informática En la bilingüismo Vamos a utilizar Los laboratorios De la CDB Vamos a tener Un plan B Para que los niños Asistan Asistan Normalmente A su actividad Académica Estas cifras No dejan Muy bien parados A los operadores De la justicia El consejo superior De la judicatura Entregó Preocupantes Cifras Sobre abogados Y funcionarios Judiciales Sancionados Por faltar En el ejercicio De sus cargos El consejo superior De la judicatura Sancionó A 687 Abogados Durante el 2012 Las mayores faltas Fueron contra La lealtad La honradez La debida diligencia Profesional Además del ejercicio Irregular De la profesión Actualmente Estamos dando Pues un Un parte de tranquilidad Para todos Esos abogados Corruptos O funcionarios Que estén desempeñando Las funciones Por fuera de la ley Además 106 funcionarios Judiciales Entre los que se encuentran Jueces, fiscales Y magistrados También incurrieron En faltas graves Del 92 al 2012 Hemos sancionado A 14.028 abogados Son muchos Los afectados Por esta práctica Ana Lucinda Orjuela Es un vivo ejemplo De lo que significa Caer en manos De un mal abogado Pues cuenta Que perdió su vivienda Por culpa De la negligencia De quien le llevaba El proceso Que tranquila Que eso iba adelante Que no nos preocupáramos Que inclusive Me dijo Que eso no estaba perdido Que uno estaba vivo Siempre y cuando No le echaran Tres metros de tierra encima Así me dijo Y yo me confié El presidente De la sala disciplinaria Del consejo superior Dijo que este año Ya hay procesos En marcha El tribunal superior De Bogotá Confirmó la condena De ocho años De prisión Que le impuso Un juez Al expresionero De Bogotá Francisco Rojas Birri Por el escándalo De DMG El tribunal Confirmó Que Rojas Birri Recibió 200 millones De pesos Para su campaña A la personería De parte Del entonces Representante De la intervenida Captadora ilegal De dinero DMG David Murcia Guzmán El tribunal Dejo en firme La decisión De un juzgado De Bogotá Que el año pasado Lo encontró culpable Delito de enriquecimiento Ilícito 6.55 minutos De la mañana Atención Que el presidente Juan Manuel Santos Podría cancelar Su agenda Del fin de semana En Barranquilla Porque podría Tener principios De neumonía El mandatario Acaba de revelar Que en minutos Será evaluado Por sus médicos Quienes determinarán Si puede o no Viajar a la costa Donde tiene previsto Varios actos Entre ellos Asistir al carnaval De Barranquilla Las declaraciones Las dio el presidente A través del programa Radial En línea Con el presidente Que se transmite A través de la Radiodifusora Nacional Noticias Caracol Habló con Fernando Arellán Condenado por el atentado Contra el club El Nogal Dice que prefiere pagar Los cerca de 40 años De prisión A los que fue condenado Que reconocer Que tuvo responsabilidad En este hecho Asegura además Que su hermano Y sus sobrinos Señalados de llevar El vehículo Con explosivos A la edificación No eran suicidas Pablo Guevara Habló con él Mientras permanece En la cárcel De Cómbita En Boyacá Fernando Arellán Condenado a 38 Arellán Y su sobrino John Freddy Arellán Señalados de ingresar El vehículo Con los explosivos A la edificación Pudieron haber sido Engañados Ambos murieron En el hecho Yo sigo pensando Que ellos son inocentes Indudablemente No creo que ellos Hayan sido suicidas Porque es que Ellos entran 10 minutos Antes del atentado Pero admite Que cometió un error Cuando le regaló A su hermano Y a su sobrino Un vehículo Convertido en chiva En el que posteriormente Se habrían transportado Los explosivos Para el ataque Y ellos Del carrito Que era taxi Lo transformaron En un camioncito Luego lo transformaron En la chiva Por esa confianza Y por esa Honestidad Que nos caracteriza Nunca les hice papeles De pronto Esa fue Mi peor falla Sostiene que Si sus familiares Incluido otro De sus hermanos Identificado Como Hermín Zularellán Capturado en 2011 Por las autoridades Tuvieron relación Con el hecho Él debería estar En libertad Dado hipotético Que ellos hubieran sido De la FARC No tengo yo Por qué pagar Los actos de ellos Y asegura Que si hubiera querido Ser guerrillero Podría haberlo sido Desde su juventud Pero advierte Que su mamá Prefirió emigrar Desde una En manos De la subversión Si nosotros Muy posiblemente En nuestra adolescencia Hubiéramos arrancado Por ese camino Pero nos vinimos Para Bogotá Huyéndole casualmente A eso Por eso dice Que nunca aceptará Su culpa En el atentado Preferir los 40 años Y llevarlos Con mucha dignidad Con mucha altura Porque Así me digan Que me voy en libertad Mañana No acepto Y con 59 años Y cuando solo Ha purgado 7 de los 38 años A los que fue condenado Afirma que espera Volver algún día A la libertad Yo todos los días Sueño De hecho Mi mente Está afuera Mi mente No está presa Proyectos ¿Y usted cree Que le va a alcanzar? Un día Sería suficiente Por el ataque Contra el club El Nogal Fueron condenados También Hernán Velázquez Alias El paisa Jefe de la columna Teófilo Forero Que según la justicia Perpetró el ataque Y la cúpula De las FARC Encabezada por Alias Timochenko Y alias Iván Márquez Teófilo Forero